Bueno, como lo comentábamos en un inicio, al inicio de este espacio de noticias, pues ya se está formando la gente allá en... En Lanarro. En Lanarro, caramba. Pues Dios quiera y no vaya a ocurrir otra tragedia como la ocurrida el día de hoy en la ciudad de Torre. Así es, ojalá que en el transcurso de estos días se vaya organizando un poco más esta actividad de la vacunación, pero precisamente nuestra compañera Teresa Quiroz se encuentra en el sur de Sartillo, pues para mostrarnos estas imágenes y ver qué es lo que está sucediendo con nuestros adultos mayores en aquel punto. Teresa, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio Lucero? Muy buenas noches para ustedes y para la teleaudiencia. Así es, desde la Universidad Agraria Antonio Narro, pues ya hay fila, por lo menos más de 50 vehículos se encuentran aquí apartando el lugar para que el día de mañana a primera hora los adultos mayores sean vacunados contra la COVID-19. Como las imágenes de mi compañero Esteban lo demuestran, pues aquí ya vemos precisamente los primeros cuatro vehículos que se encuentran instalados en este módulo de vacunación. Quiero decirles que nosotros desde las cuatro de la tarde aproximadamente nos encontrábamos aquí en el módulo y hablábamos con algunas personas que incluso han instalado pues un pequeño campamento para pasar la noche. Tal es el caso de estas personas que como tú puedes ver, pues se encuentran aquí. Ya habíamos platicado con ellas. Aquí está doña Antonia. ¿Cómo está? Profesora Antonia. ¿Cómo está, profesora? Oiga, usted lo vimos aquí desde las cuatro de la tarde más o menos. Sí, desde las cuatro de la tarde. Cuéntenos, ¿cómo se preparó para estar aquí esperando su turno? Pues mira, me preparé con todo lo que ves aquí. Juegos de distracción, aquí juegos de mesa, sopa de letras, loterías, dominó, el rosario. Y yo digo, bueno, aquí tenemos mucho con qué estar pasando el rato. Hace ratito platicábamos que incluso se trajo el panecito, el cafecito. Ah, claro que sí, aquí hay pan. Todavía hay pan. Todavía hay pan. Mira, y qué conchas. Oiga, hasta ese momento cuando platicábamos, pues aún ustedes estaban muy animados haciendo la fila, planeando la logística de quién los iba a relevar aquí en la noche. Pero cuéntanos, ¿ya hubo algún acercamiento por parte de las autoridades? Ah, sí, ya vinieron el coordinador de la vacuna y estuvo platicando aquí y dio una información general que no hay necesidad que se queden a dormir o que se formen. No hay necesidad, puesto que hay vacunas suficientes. A todo mundo se le va a vacunar, nada más que tengan el requisito de, bueno, de traer su número de folio. Y en caso de que no lo tengan, ahí se les va a registrar y se les va a vacunar. Pero nadie se va a quedar sin vacunarse. Sin embargo, la emoción de su parte y pues la premura de recibir esta primera dosis de inmunización, pues cada quien tiene sus motivos, ¿no? ¿Usted qué lo mantiene aquí? Pues claro que sí, porque es una protección para nosotros, ¿verdad? Es como todo, mira, si tú te vacunas vas a tener un refuerzo, un refuerzo que te va a ayudar a que si te vas a enfermar, sí, sí te vas a enfermar, pero no te vas a enfermar igual, ¿verdad? Va a ser menos, es como el COVID, digo, perdón, como la influencia. Oiga, ¿usted cómo le va a hacer? Ahorita ya cenó, ya comió, ya merendó, ¿cómo fue el proceso desde las cuatro de la tarde? Bueno, pues es que te dije que como había venido de una fiestecita, una convivencia familiar de mi nietecita que cumplió años, de ahí nos pasamos para acá porque me llegó un mensaje que iban a vacunar aquí en Lanarro, dije, bueno, pues me voy a ir a informar a ver qué pasa, y me estacioné, que soy la primera, bueno, el carro número cinco. Entonces, este, me arrimé ahí y ya empecé a oír la información y todo, y pues me quedé ayudándoles a... ¿Quién lo acompaña esta noche? Aquí, mi esposo, mi cuñada, mi hermano y una vecinita. ¿Los cinco recibirán la vacuna? Claro que sí, porque traemos número de folio y tenemos, este, pues todos los requisitos. Vemos que ya hay más de 50 vehículos formados, ¿usted piensa que lleguen más? ¿Cómo ve el comportamiento? Pues yo creo que no hay, no, este, ya se concientizó la gente porque sí había muchos y se concientizó que no hay necesidad de que se formen, puesto que toda la semana va a estar la vacunación. ¿Usted aquí se va a quedar por lo pronto? No, yo ya me voy, yo me voy, yo ya me voy y en la mañana aquí nos vemos porque... ¿Se quedan sus hijos? Se va a quedar mi esposo y luego viene mi hermano a sustituirlo a la una de la mañana, que se quede dos horas y ya otras, ya después, yo me vendría como a las ocho. ¿Lista para hacer vacuna? Lista para hacer, pues ya vengo a almorzar y ya. Muy bien. Sergio Lucero, ¿alguna pregunta que tengan aquí para los presentes? Oye, Tere, de las personas con las que has tenido la oportunidad de platicar, ¿alguno de ellos recibió su llamada para asistir a la vacunación mañana? Muy buena pregunta, Lucero, aquí la vamos a hacer. Señora, a ver, ¿usted o alguno de los presentes recibió su llamada para venir? ¿Alguien les habló? Pues no, no nos ha hablado, no nos... Ah, bueno, a mí no me han hablado, pero traigo mi folio y todos los datos que van a pedir. Y yo estoy a ver si primeramente me quiero vacunar y voy a ver, a ver si es la vacuna, la vacuna es lo que nos deben de poner. Pues mira, Lucero, esta fue la información, ninguno ha recibido una llamada, al menos de las personas que hemos tenido, pues, oportunidad de platicar. Y esta ha sido una constante en el recorrido que hacíamos por la tarde en los diferentes módulos de vacunación. Llegaban personas a cuentagotas a preguntar qué era lo que se necesitaba, cuál era la mecánica, pero hasta el momento ninguna había recibido esa tan anhelada llamada por parte de los servidores de la nación. Pues muchísimas gracias, Teresa Quirós, y manténnos al tanto de lo que esté ocurriendo en el transcurso de este noticiero. Repórtanos lo que esté transcurriendo. Claro que sí, yo me mantengo al pendiente y estamos aquí a la orden de cualquier información que se pueda generar. Gracias, Teresa. Gracias. Gracias.